La física, que es la materia que nos ocupa ahora, está a mitad de camino entre la matemática y la astronomía. Por un lado existe la física experimental, la física clásica, en la cual el físico experimenta, obtiene resultados y a partir de los resultados experimentales elabora teorías. Esa es la física en su manera más tradicional. Pero también existe la física teórica. Se observan los fenómenos naturales y se construyen teorías. Pero esas teorías necesitan siempre una validación experimental y observacional. La física clásica en general se entiende que es la física que describe, como decía, el universo a una escala humana o astronómica. Y los procesos que se dan a nivel de física cuántica son relativamente diferentes y muchas veces están en contra de todo el sentido común que uno ha desarrollado a vivir en un universo diferente, más macrocógnico.